Se cumplieron tres años antes de la desaparición y muerte del pequeño Tomás Bravo en hechos ocurridos en el sector Caripilún, esto en la provincia de Arauco. Caso que se mantiene aún sin responsables y con la Fiscalía del BioBio investigando la lista de abandono de menor con resultado de muerte y la Fiscalía de los Ríos indagando sobre los posibles responsables del deceso del niño. La diputada de la UDI por la provincia de Arauco, Flor Baise, dijo que es importante que se investigue el caso hasta obtener resultados y posibles responsables. Además cree que es necesario que se aclare los errores que se cometieron en el inicio de la investigación. Han transcurrido tres años y aún no logramos saber qué es lo que ocurrió con Tomasito. No existen responsables y lo que es peor, hemos sido testigos de desaciertos, contradicciones, errores, una dilación desmedida y con un cambio de persecutora. También la ciudadanía necesita que se hagan efectivas las responsabilidades que entregaron en un inicio la línea de investigación que nos tiene a más de tres años esperando resultados. La diputada también por la provincia de Arauco, Karen Medina, dijo que es necesario aprender sobre cómo se deben abordar estos casos para evitar que ocurra lo mismo en el futuro. Agregó que espera que las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público tengan un buen puerto para la tranquilidad de la familia de Tomás Bravo. Que esto también nos deje alertas de cómo abordar este tipo de casos de claridad entre las personas que se ven involucradas en la investigación de cómo proceder. Esperamos sinceramente por la familia de Tomás Bravo, por su mamá que ha tenido una lucha incansable de saber y esclarecer qué fue lo que le pasó a su hijo, que esto se pueda resolver y que ella pueda tener una tranquilidad de saber qué fue lo que le pasó a Tomás. La diputada Marlene Pérez dijo que la justicia está al debe en este caso y que espera que se pueda investigar hasta las últimas consecuencias. Es incomprensible ver cómo pasa el tiempo y el anhelo de justicia es postergado para la familia de Tomás Bravo. Este caso no solo remisió a la provincia de Arauco, a la región del Biodío, este caso remisió al país entero. No podemos permitir que exista impunidad y que se siga normalizando este tipo de situaciones. El gobierno en voz del delegado presidencial subrogante del Biodío, Humberto Toro, indicó que la desaparición y muerte del pequeño Tomás enlutan a la región, pero que tienen plena confianza en el trabajo del Ministerio Público. La muerte de Tomás Bravo es uno de los hechos que sin lugar a duda ha enlutado a la región del Biodío y especialmente a la provincia de Arauco. Como gobierno siempre hemos manifestado nuestra solidaridad con la familia y mantenemos plena confianza en que el trabajo que está desarrollando el Ministerio Público, tanto en las regiones del Biodío y los Ríos, llegará a buen puerto. Recordemos que por decisión del Fiscal Nacional Ángel Valencia, la lista que investiga la responsabilidad del tío abuelo de Tomasito por abandono de menor, la lleva la Fiscalía Regional del Bío Bío, mientras que la que indaga la responsabilidad de terceros en la muerte del niño, está a cargo de la Fiscal Regional de los Ríos, Tatiana Esquivel.